Hola, soy un programador que tengo la verdad absoluta de todo y además lo único que yo sé es lo único que importa. Soy el centro del mundo y el centro del universo. Mi ombligo es tu universo. Entonces, como yo sé todo y soy el dios de la programación, reparto carnets de programador. Yo soy todo lo que tienes que respetar. Yo sé más que nadie, sé más que todo el mundo. Por tanto, yo determino quién es un programador de verdad y cuál no. Yo te voy a entregar a ti una tarjeta que diga que tú eres programador de verdad. Si tú me caes bien, programas con lo que yo y haces lo que yo digo. En el momento que difieras en alguna opinión de mí o hagas otra cosa que no sea la que hago yo o utilices un lenguaje o framework o tecnología que no sea la que yo diga que es correcta, pues tú entonces no eres un buen programador. Y por tanto, te quito y te recorto y te rompo tu DNI de programador, tu tarjeta, tu carnet de programador. ¿Por qué? Porque yo los reparto, yo parto el bacalao y solamente son buenos programadores los que yo diga. Absurdo, ¿verdad? Pues parece que muchos sois así, parece que lo sois. No digo nada, pero si a mí se me ocurrió hacer este vídeo, pues algo será, ¿no? Será porque esto existe y se repite más de lo que me gustaría, la verdad. Sinceramente, el mundo de la programación está guay, está guapísimo, a mí me encanta. Lo que más me gusta de mi trabajo como programador, indudablemente después y obviamente después de cobrar a finales de mes, que es lo que más me gusta, cobrar. Obviamente como a todo el mundo, por eso trabajamos y el que diga que no es un hipócrita de mierda, un falso. Pues lo que más me gusta es que disfruto con la programación. O sea, yo me lo paso bien, me siento como construyendo un Lego, como construyendo algo, no sé, haciendo algo interesante. También me permite aplicar conocimientos que he ido aprendiendo a lo largo de los años, conocimientos que yo brindo ahora en mis cursos de desarrollo web, que los tienes todos en la descripción del vídeo por si quieres aprender desde cero y paso a paso, hazlo en ese orden. O si ya sabes programar y tal y quieres aprender alguna tecnología en concreto, como RIAD, CSS, Angular, hacer pruebas técnicas o seguir una guía para encontrar trabajo de programador, pues los tienes todos ahí en la descripción del vídeo. Tienen dos características principales. Se paga poco y se aprende mucho. Llevo muchos años en esto y disfruto mucho aprendiendo, programando, aplico mis conocimientos, mantengo la mente activa, no sé, me siento cada día un poco más inteligente que el anterior por eso también y me encanta. Pero lo que nunca, 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 nunca me gustaría a mí, ¿vale? Lo que nunca me gustaría sería perder la humildad, ¿ok? Lo que nunca me gustaría sería perder la humildad. Y a qué me refiero con la humildad, con perder la humildad. Porque mucha gente está confundida con lo que es la humildad. O sea, la humildad no es creerte poca cosa y de empalorarte a ti mismo y decir, no, no, yo sé muy poco, yo no valgo, yo, pobrecico, soy yo, tal cual. No, eso no es humildad. Eso es tener falsa humildad. Uno tiene que ser consciente de lo que es y de lo que vale. Y de las limitaciones que tiene y de lo que le falta por aprender. Para mí la falta de humildad es creer que tú eres el centro del universo. Que lo que tú dices es la única verdad, ¿vale? Que lo que tú sabes es lo único válido, ¿ok? Que el que piense de otra manera o haga otra cosa o ponerme con otra cosa ya no es válido. Eso sería perder la humildad. Y sobre todo también el hecho de no aprender de nadie y creerte que lo sabes todo, ¿de acuerdo? Estar cerrado a aprender de cualquiera, aunque sea un mecánico de coches o sea un carpintero o quien sea. Estar cerrado a aprender de la gente y aprender de otros y escuchar con humildad y con atención a alguien. Eso para mí es haber perdido la humildad. Eso es haber perdido la humildad. La humildad es cerrarte a aprender y no escuchar y creerte que eres el único en el mundo. El centro del universo eres tú. Eso es perder la humildad. ¿Sabes lo que te digo? Eso es perderla. Lamentablemente muchos son así, ¿vale? Muchos son así. Muchos desarrolladores son así. ¿Pero por qué motivo? ¿Por qué motivo pasa esto? Pues la verdad no lo sé. Pero me da puto asco. La verdad es algo que sucede. Sucede más en internet que en el mundo laboral. Fíjate lo que te digo. Porque en el mundo laboral tienes a la persona cara a cara. Y entonces realmente ahí la cosa se equilibra más. Es menos descarado, ¿no? Pero cuando estás en internet indudablemente es algo sorprendente. Es algo sorprendente. Porque parece que hay un tío que reparte el carnet de programador y dice No, tú como eres tal, tú no eres programador de verdad. Es una gilipolle en verdad. Pero bueno, que esto existe ya lo sabemos absolutamente todos. Pero un poco enlazado a esto quiero explicarte qué es el síndrome del programador de verdad. ¿Ok? Qué es lo que genera este tipo de perfil. ¿Ok? Este tipo de perfil de persona con ego tan alto y tan poca humildad Genera un síndrome en los programadores nuevos Y en los que no son tan nuevos. En cualquiera puede generar un síndrome que yo lo he denominado el síndrome del programador de verdad. Que es aquel que piensa que para ser programador te tiene que gustar mucho la programación. Cuando realmente la programación simplemente es una habilidad que se entrena. Es como una parte en el cerebro, un músculo que se entrena poco a poco Y puedes hacerte bueno aunque no te guste. Pero bueno, hay gente que por este tipo de cosas piensa que si no te encanta la programación No puedes ser bueno programando y tienes que hacerlo con gusto y sobre todo gratis, gratis y altruistamente. Si tú no haces las cosas altruistamente pues entonces eres malo. Eres un ser malvado, malvado y no eres un buen programador. Y yo me pregunto ¿en qué mundo vives? Porque yo por ejemplo algunas cosas que hago son altruistas. Como por ejemplo subir estos vídeos pues son altruistas. Aunque algo gano son altruistas. O por ejemplo enviar un email diario con una anécdota, una historia curiosa, una historia rara, un consejo de programación, un truco raro de código. Enviar un email al día, todos los días a mi lista de correo que tienes aquí. Mi lista de correo y te puedes suscribir a ella para recibir todas estas cosas completamente gratis. Si te interesa el mundo de la programación claro y del código y de la informática. O te caigo bien. Si no te caigo bien pues no te apunto porque te voy a mandar un correo todos los días. Entonces te voy a joder. Pero en fin. Este tipo de cosas pues son un poco altruistas. Porque realmente algo gano. Si no ganara absolutamente nada no podría dedicar el tiempo a hacer estos vídeos o a enviar los correos y tal. Porque obviamente en todas partes que veas un contenido mío yo te voy a recomendar que compres mis cursos. Obviamente no soy gilipollas. Pero por tres razones. Por tres razones muy simples. Lo primero, si compras un curso algo de dinero gano. Lo segundo, los cursos son baratos. Y lo tercero, se aprenden mucho y te ayudan mucho. Entonces son tres cosas que le benefician más al que compre el curso que a mí realmente. Va a pagar poco, va a aprender mucho, va a tener acceso de por vida, va a tener soporte gratuito, va a tener un certificado de finalización. Va a pagar muchísimo menos de lo que realmente vale ese contenido. Y esto es una verdad inamovible y absoluta. ¿De acuerdo? Pero claro, yo tendré que ganar algo. Si no gano nada, ¿dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Debajo de un puente? ¿Dónde pago las cosas? ¿Dónde saco el dinero? ¿Atraco a señoras por la calle? ¿O qué hago? ¿Qué mundo vive? Vivimos en una sociedad asquerosamente capitalista. Es así. Si te ayude más o te ayude menos o te caiga yo mejor o te caiga peor, ahora tú puedes aprovecharlo. Entonces claro, mucha gente por ejemplo a mí me ha atacado por cobrar yo por hacer mi trabajo. Coño, pues tendré que cobrar, ¿no? ¿Tú lo harías todo gratis? ¿Verdad que no? Entonces claro, tú tienes que programar de manera altruista. Si no, ya no eres un buen programador. Y la pregunta que yo tengo para ti, ¿importa realmente tener un carnet de programador? ¿Importa realmente ser un verdadero programador? ¿Tengas o no tengas este síndrome? ¿Seas la víctima o el verdugo? ¿Importa realmente tener ese carnet? ¿Qué importa, tío? ¿Qué importa? Esto es un simple trabajo. ¿Qué importa que un tío diga que tú eres más programador o menos programador que él? ¿Qué importa? No importa absolutamente nada. El programador, te voy a decir quién es, te voy a decir quién es realmente. El programador real, de acuerdo, el que tiene un carnet de programador, no tiene un carnet. El programador real, te voy a decir lo que tiene. Y tiene dos cosas que muchos no tienen. Y se consideran grandes programadores y grandes eruditos y grandes genios que tienen la capacidad de dictar quién es y quién no es programador. Pues una u otra cosa. Te voy a decir quién es el programador de verdad. Los programadores de verdad tienen dos características. Una de dos características. Uno, o reciben una nómina a final de mes, un papel que indica el sueldo que han cobrado. O dos, reciben un pago de una factura que ellos han emitido en algún momento del mes. Esos son los programadores de verdad. Un programador de verdad, profesional, es alguien que cobra por su trabajo. Y punto. Esto es así. Si a ti te han contratado de programador y te han dado una nómina, de acuerdo, pues tú eres un programador de verdad. No necesitas que ningún tonto te valide si eres o no programador, tío. O si eres mejor o peor. O si estás haciendo bien por usar jQuery en un momento dado. O si estás haciendo mal por usar PHP. O si Laravel no sé qué. O si MySQL no, mejor Postgre. O si no, es que Mongo es mil veces mejor. O es que, oh, Java, Java es muchísimo mejor. Yo, la gente que no programa con Java es tonta. La gente que programa en lenguaje débilmente tipados es gilipollas. No sé cuántas tal. Creerte por encima de nadie. Por cómo dejes de programar o no. Por qué patrón de diseño usa o no. Por qué tecnología usa o no. Por... Es completamente absurdo. Absurdo. O si te pongo un ejemplo de un cocinero. Sería tan absurdo como decir, no, yo es que le doy la vuelta a la carne con unas pinzas. Soy mejor que tú que le das la vuelta con un tenedor. ¿Vale? Es tan absurdo como eso. Porque la programación no deja de ser un medio de vida. Un medio para crear y solucionar problemas. ¿De acuerdo? Un medio para ayudar a la gente. No deja de ser eso. Y la programación y sus herramientas no dejan de ser eso. Herramientas para hacer algo. Por lo tanto, quererte mejor que otro. Pues eres tonto. Estás como metiendo inseguridades a la gente. Muchos programadores con tanto ego lo que hacen es hacer sentir mal a la gente. Eso es lo que hacen. Hacer sentir mal a compañeros, a gente que lee sus mierdas. A todo el mundo hacen sentir mal los programadores que tienen un ego tan elevado. Y se queden tanto el centro del puto mundo. Que no eres nadie. Eres una mota pequeña. Igual que yo. Que no soy absolutamente nadie. Soy una mota pequeña. Pero por lo menos intento dar un mensaje positivo. Que ayude. Y que si a alguno le sirve. Pues bueno. Pues eso que he hecho bueno por el mundo y por esa persona. Y por mí también. ¿Sabes? Entonces nada. Esto es lo que te quería comentar en este vídeo. No seas uno de los que reparte carnet de programador. Porque son tontos. Básicamente. Y si quieres aprender a programar sobre todo. Tienes todos mis cursos en la descripción del vídeo. Te apuntas. Y te enseño a programar desde cero. Y paso a paso. Creo que puede ser una buena inversión. O al menos eso dicen miles y miles de alumnos que están aprendiendo conmigo. Así que. Links en la descripción. Y esto ha sido todo por este vídeo. Suscríbete. Like. Campanita. Y nos vemos en el siguiente. Chao.